Y durante el tercer simposium internacional de ingeniería agrónica que se realiza en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, los invitados nacionales y también del extranjero expusieron el desarrollo de tecnologías, inteligencia artificial, big data, instrumentación y control, innovación en el manejo sustentable del agua, que eso es muy importante en estos momentos, tener muchos eventos con el tema del cuidado del buen uso del agua. En el evento organizado por el Departamento de Ingeniería Agrícola colaboraron 11 panelistas en experiencias en la ingeniería agrícola tradicional, pero también en la innovación tecnológica, experiencia de la ingeniería agrícola. En este tema también se trató lo que es la tecnología rumbo a la agricultura 5.0, esto indicó Noé Saldaña Robles, director del departamento. Las conferencias se realizan en modalidad híbrida con representantes de instituciones y empresas de México, de Colombia, Estados Unidos y también de Brasil. En este primer día de actividades, Edgar Javier Rincón, varón de la Universidad de Santander, UDES, Colombia, habló de sus investigaciones y perspectivas sobre aspectos relacionados al tizón tardío sobre el cultivo de papa y también la seguridad alimentaria en los Andes colombianos. Mientras que Edgar Elirio Aguirre Buenaventura, también de la Corporación Universitaria Unimunto de Colombia, compartió su experiencia con el uso de imágenes como sensor para el sector agropecuario. Pues es una importante actividad que realiza la Universidad de Guanajuato, insisto, más que nada en estos tiempos donde el problema de agua es trascendental, es importante. Así es que pues también vamos a cuidarlo y ojalá que siga habiendo este tipo de eventos para orientar a la población.